Fue una visita intersectorial, en este caso Cevides llevaba también apoyo, ellos entregaron cobijas, despensas y catres. El sistema DIF nos acompañó también, ellos hicieron una evaluación también y ellos posteriormente continuarían con la entrega de apoyos. También Obras Públicas estuvo presente evaluando un albergue que se encuentra en Isla del Bosque con la intención de que esté funcionando de la mejor manera y que se hagan correcciones para que tengan seguridad las personas que puedan estar ahí y sean apoyadas.